Hola, nosotros somos Dani y Carlos, somos venezolanos y tenemos 7 años de vivir en Costa Rica. Vinimos a este país a estudiar y después decidimos quedarnos por las oportunidades que nos ofrece este país, Costa Rica, para crecer. En este momento, somos comunicadores y nos dedicamos a la gestión de proyectos. Y además nos gusta incluirnos en iniciativas que están relacionadas con la participación ciudadana. Exacto, somos Dani y Carlos y yo también soy migrante.